Estos son los eventos rectos Estos son los veinte, la verdad es que el ¡No! 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 A ver, estos manos arriba con Kessy Todo el mundo disfrutando, gracias a Dios que hoy es viernes y que no tenemos agua. Nosotros los presentes por ahí de un sonidero extraordinario, es un amigo mío perteneciente al grupo de los Seven Brolers allá de La Colmo. Saludos a los amigos de La Colmo. A ver quién más va en la pista. Solicitumbre experience Florianópolis ... ¡Gracias! 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 Y vamos arriba con este rodón gigante. Con los eventos retro de Tampico. Esa música que le gusta al Tigre. Nos acompaña también un sonidero extraordinario Que es mi amigo de Space, Space Disco Está aquí con nosotros también Acompanándonos Benjamín Vendrano Saludos, Benjamín Otro sonidero de Adolesco Que nos está acompañando también Él es de Ciudad Madero Y nos está acompañando Él es el de Scorpio Disco Saludos, Juan Carlos Bienvenidos Esto con nosotros arriba Benji, Benji Son Japán Aquí está Aquí está mezclando Héctor Se le está sacando esta noche Héctor Vamos a oír de estas mezclas Uno Dos Tres Uno Es la música del disco Sherin Sherin Disco Trey Aquí está Sherin La máxima autoridad del disco Vamos La máxima autoridad del disco De esta noche �